¿Cómo leer una sentencia de la Corte Interamericana? Las sentencias de la Corte Interamericana comienzan con la introducción de la causa y objeto de la controversia. En este punto, las personas pueden leer un breve resumen del caso sometido por la Comisión Interamericana. En la segunda parte, denominada Procedimiento ante la Corte, se resumen las principales etapas del procedimiento ante el Tribunal. La tercera parte analiza la competencia. Es allí que la Corte determina si es competente para conocer el caso. La parte siguiente, generalmente, corresponde de haberlos a los reconocimientos totales o parciales de responsabilidad hechos por el Estado. Una vez abordados estos temas, viene el capítulo dedicado a los hechos, en el que se presentan los hechos que conforman el caso. Luego viene el capítulo de fondo, que es donde la Corte analiza las alegadas violaciones a los derechos humanos. Es en este capítulo donde se refleja el razonamiento jurídico del Tribunal sobre el fondo del caso y se encuentra dividido en forma temática. Además, en él se resuman los alegatos presentados por las partes y las observaciones de la Comisión Interamericana, para luego dar paso a las consideraciones del Tribunal respecto de estos alegatos. Posteriormente, si la Corte Interamericana considera que efectivamente el Estado es responsable internacionalmente por la violación a algún derecho humano en el marco de ese caso, incluirá en su sentencia un capítulo de reparaciones, donde dispondrá medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados. La última parte de la sentencia corresponderá a los puntos resolutivos, donde el Tribunal hace una recapitulación sucinta de las determinaciones de derecho tanto de fondo, es decir, si el Estado es o no responsable por la violación de los derechos humanos de las presuntas víctimas, como de las medidas de reparación ordenadas. Estas decisiones pueden leerse de dos maneras. Una es siguiendo la estructura del documento y otra es haciendo una lectura rápida que se enfoque en los mayores puntos de interés para las personas lectoras. ¡Gracias!